Y yo sé que es el flow con el truco del mouse Combinado con el boss, eso te mueve a ti Cuando te empiezas a quebrar, pones el puso a temar Tú lo sabes muy bien, eso te mueve a ti Como lo sabes, así nadie te gana a ti Cuando te empiezas a mover, nadie te es para ti Todas las chicas quisieran bailar así Cuando suena el dembow, tú mandas por aquí Si lo bailas, li, 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 li a los cortiles Si te sacan a bailar, tú le dices sí Como lo mueves, como lo mueves, no me dejan mentir En la cabeza en a los pies tú eres feliz Si bailan así con el mismo seng Con tanta candela no puedes subir La noche está obvia, no puedo dormir Porque lo hacemos así A pero no diga Todo el mundo diga Todo el mundo en el desierto del tempo Todo el mundo diga Todo el mundo diga Todo el mundo en el desierto del tempo Todo el mundo diga Todo el mundo diga Todo el mundo diga ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!